En este video resolveremos el ejercicio 1640 de Denby Dobbs. El planteamiento es el siguiente, integral de x al cuadrado en d de x sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, esta integral no es directa, además es una división en la que el grado del numerador es igual que el denominador. Por tanto, lo que primero debemos hacer aquí es una división algebraica. Entonces, si multiplicamos por 1, tenemos 1 por menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Y cambiaría de signo como más x al cuadrado, pero no se simplificaría. Debe ser de signo contrario, si es positivo, acá nos debe dar negativo. Entonces, vamos a multiplicar por menos 1. Menos 1 por menos x al cuadrado sería más x al cuadrado. Y cambiando de signo, porque siempre cambia en este punto, se simplificaría. Menos 1 por 1, menos 1. Y cambia de signo acá en el paso a positivo. Estos dos se simplifican y nos queda aquí simplemente 1. ¿Cómo se expresa esto? Como hemos visto en otros ejercicios. Sería que menos 1 más 1 sobre 1 menos x al cuadrado. O en otras palabras, esto es lo mismo decir que la expresión original, que era x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Por tanto, si esta expresión menos el dedo de x es lo mismo que acá, y es lo mismo que el lado izquierdo, entonces nosotros en vez de la integral ponerle con este término, le podemos poner con el de acá que nosotros calculamos. Y nos quedaría menos 1 más 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esto no es una integral directa, entonces tenemos que expandir con la propiedad de la lineabilidad. Y nos quedaría menos d de x y más d de x sobre 1 menos x al cuadrado. La primera integral es directa, menos integral de x. Para la segunda integral, vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que x es el sen de phi. Y por tanto, si diferenciamos en ambas direcciones, d de x es igual a cos de phi de de phi. Reemplazamos esto en la integral. En el numerador tenemos d de x. Como es un reemplazo, ponemos el equivalente de x en términos de phi, sería cos de phi de de phi. En el denominador tenemos 1 menos la x, se reemplaza por sen de phi. Entonces sería sen de phi, pero este está al cuadrado. Resolvemos ahora trigonométricamente todo lo posible con las identidades. Y esto nos queda aún más c porque hemos resuelto por lo menos una integral. Nos quedaría aquí menos de x más, analizamos, cos de phi tenemos en el numerador, d de phi. En el denominador tenemos 1 menos sen al cuadrado de phi, que es una identidad, que es cos de phi. Tenemos en el denominador un coseno al cuadrado y en el numerador solamente un coseno. Entonces podemos simplificar, esto nos quedaría menos de x más coseno de arriba y abajo me quedo coseno. El coseno de abajo sube al numerador con su inversa, sería la secante de phi de de phi más c. Esta es una integral directa y tendríamos menos x más la integral de la secante de phi es el logaritmo natural. De la secante de phi más la tangente de phi y más c. Y esto sería el proceso de integración si es resuelto. Entonces tenemos que dejar todo en términos de x. Para ello nosotros analizamos las sustituciones iniciales de esta variable phi para calcular las relaciones en términos de phi y x. Necesitamos calcular la relación de secante de phi y tangente de phi. Entonces decimos lo siguiente para calcular esas equivalencias. Decimos que si x es igual al seno de phi, que es la sustitución de donde partimos, de aquí debemos calcular equivalencias en términos trigonométricos. Si x es igual al seno de phi podemos ir de otra manera para que se entienda mejor que el seno de phi es igual a x sobre 1. Vamos a asumir esto por facilidades de manejo. Entonces, si hablamos de identidades trigonométricas de un triángulo rectángulo de la función seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y con esto podemos asumir tanto que la hipotenusa es 1 como el cateto opuesto es x. Y por ende, el cateto adyacente sería igual, por propiedades de los triángulos rectángulos, que es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 1 menos la raíz cuadrada del cateto opuesto, que es x al cuadrado. Con esto tenemos todos los componentes para calcular la función secante, secante de phi. La secante de phi es hipotenusa sobre cateto adyacente, de donde la hipotenusa hemos asumido que es 1. Y el cateto adyacente es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ahora tenemos la secante, ahora nos faltaría la tangente de phi. La tangente de phi es cateto opuesto sobre cateto adyacente, lo cual es el cateto opuesto, tenemos que es, hemos asumido que es x, y el cateto adyacente es el mismo que anteriormente calculamos, que es 1 menos x al cuadrado. Ahora tenemos la secante y la tangente. Vamos a calcular la secante más la tangente. Si calculamos la secante más la tangente, tenemos lo siguiente. Secante de phi más tangente de phi es igual. La secante tenemos en este punto, entonces sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, más la tangente que tenemos en este punto, x sobre 1 menos x al cuadrado de la raíz. Nos podemos percatar que son denominadores iguales, entonces la secante de phi más la tangente de phi es igual, base de denominadores iguales, solo se suman los numeradores. Entonces sería 1 más x dividido para 1 menos x al cuadrado. Podemos seguir racionalizando para simplificar la función final de la respuesta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podemos reemplazar en este punto, ya tenemos un valor de secante de phi más tangente de phi, podemos reemplazar en la respuesta. Y nos quedaría menos x más logaritmo natural, que tenemos aquí, es esto, de 1 más x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, más c. Vamos a seguir racionalizando lo que está dentro del logaritmo natural para tener la respuesta que tiene el autor. Y vamos a hacer lo siguiente. Este término de aquí vamos a operar. Aparte, ¿qué vamos a considerar para hacer esta operación? Primero, vamos a considerar lo que 1 menos x al cuadrado, lo que está en el denominador, se puede aplicar la diferencia de cuadrados, que sería 1 más x por 1 menos x. Y por tanto, si todo esto es la raíz cuadrada, es el exponente 1 medio. Y en nuestro caso, significa que a estos dos se le iría a exponer este 1 medio. Y si distribuimos el exponente, será igual a 1 más x a la 1 medio por 1 menos x a la 1 medio. Ahora operamos en este término de aquí, en esta división. Sería 1 más x sobre... El denominador, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, es este término de aquí. 1 más x a la 1 medio y 1 menos x a la 1 medio. Aquí podemos simplificar 1 más x sobre 1 más x a la 1 medio, quedándonos de esta expresión nos quedaría 1 más x pero a la 1 medio en el numerador y en el denominador 1 menos x a la 1 medio. Y finalmente aquí podemos agrupar por exponentes comunes. Nos quedaría 1 más x, 1 menos x pero esto a la 1 medio. Esto podemos reemplazar ahora en la respuesta del logaritmo natural. Nos quedaría menos x más logaritmo natural de 1 más x menos x a la 1 medio, todo esto más e. Ahora por propiedad de logaritmos, el exponente puede salir a multiplicar al logaritmo natural. Y nos quedaría como respuesta finalmente, menos x, mantenemos, respetamos este más, y el 1 medio saldría 1 medio logaritmo natural 1 más x sobre 1 menos x más e. Y esa sería la respuesta más simplificada que presenta el autor de este ejercicio. Música 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 Música